Hola a todos nuestros amigos y amigas de Tomá Nota. Bienvenidos a otra entrega de Periodismo Joven. Ahora que pasamos más tiempo en nuestros hogares, el consumo de contenidos audiovisuales a través de internet es cada vez mayor, permitiendo así el auge de varias plataformas y de formatos muy interesantes, entre ellos el podcast, una especie de audio a la carta con diferente noción de tiempo que se ha vuelto tendencia y que a 100 años del nacimiento de la radio, este se muestra como una innovación tecnológica respecto a la misma. En este informe queremos conocer cuál es el origen de la palabra podcast, que para esto nos comunicamos con Silvina Herrera Fernández, que es docente adjunta de las cátedras de producción radial y programación radiofónica de la carrera de comunicación social de la Universidad Nacional de La Rioja, que nos va a estar contando de dónde proviene este término, cuáles son los diferentes tipos que existen, las similitudes y diferencias con la radio, el lenguaje que se emplea y también las condiciones que debe tener el interlocutor para introducirse en este maravilloso mundo. También nos preguntamos si en la provincia de La Rioja existen jóvenes podcaster. Y efectivamente, contamos con la palabra de Luciano Capdevila, diseñador gráfico y multimedia, freelance, operador de TV y músico, que cuenta cómo en una búsqueda de un proyecto con amigos, el formato podcast los encontró a ellos, y permitió así generar el contenido que actualmente se denomina Tres gordos sueltos, con una dinámica entretenida, divertida, que sea de debate y a su vez también aprovechar que todo fluya. Esto en la plataforma Twitch. Además, tenemos a Paula González, una estudiante de psicología que en sus tiempos libres se dedica, mediante su podcast, a compartir esa pasión por la música con personas de diferentes edades y, sobre todo, de otros lugares del mundo. E invita a los jóvenes a que creen y también difundan contenidos en este nuevo e innovador formato. Todo esto y mucho más en este informe de Periodismo Joven. Hoy vamos a hablar de los podcasts, un formato que ha crecido muchísimo en los últimos años, a pesar de todos los pronósticos. Ha logrado consolidarse y encontrar un público en la web que es muy interesante. Uno puede consumirlos incluso en el mismo YouTube, en Spotify, en Evox y un montón de otras plataformas que hoy nos permiten reproducirlos y disfrutar de este contenido. Básicamente, un podcast es un archivo multimedia que combina audio y muchas veces también puede combinar imagen. La combinación de esta palabra podcast viene del viejo iPod. Yo le digo viejo porque en realidad ya termina siendo un dispositivo que no se usa tanto, pero en realidad es muy interesante. Y también de broadcasting, que tiene que ver con la radio. La combinación de estas dos palabras dieron origen a este término que es podcast para denominar este tipo de archivo portable, como le decimos nosotros, porque lo podemos consumir, lo podemos escuchar, lo podemos descargar cuando nosotros queremos. Y esta es la gran diferencia que tiene con una transmisión de radio o básicamente con un programa de radio. Originalmente la idea nace de Franco Casas, quien nos propuso a través de un grupo de WhatsApp Alcangri y a mí de hacer un proyecto onda en este formato, en el formato de podcast. Al principio el proyecto como que no tenía mucha forma, era como un, che, quiero hacer algo, queremos hacer algo, hagamos algo, hasta que de alguna forma u otra llegamos al concepto que estábamos no buscando, en realidad estábamos tratando de buscar algo muy definido. Y al final el concepto que encontramos, que nos encontró más que nada, es el hablar de todo sin saber mucho. Cuando concentramos la idea nos dimos cuenta que de alguna forma este concepto de hablar de todo sin saber mucho nos iba a servir para generar un nuevo espacio de debate y que el programa no sea solamente concentrado en una sola temática ni nada por el estilo, sino que también nos dé la libertad de poder abrir ese espacio de debate o de charla no solamente con nosotros, sino también con la gente que nos ve plantearlo no como algo tan estructurado, sino más bien como un espacio de charlas y debates y de interacción. Podría decirse que en mi tiempo libre me dedico a ser melómana. Decidí hacer un podcast porque básicamente es de que tengo razón, que me gusta investigar, recopilar datos sobre bandas, artistas, eventos y demás. Aparte de que investigando en distintas plataformas me encontré con que no hay muchos podcasts sobre música. Mi podcast en general trata sobre música y de ahí me voy dirigiendo a distintos géneros, artistas, también meto algo de cine, pero siempre todo lo que sea relacionado con la música. Y definiría lo que hago como creación de contenido audiovisual relacionado con la industria de la música. ¿Qué cosas son necesarias para poder hacer un podcast? Bueno, nosotros decimos que la parte tecnológica ya está saldada, ¿no? Porque cada vez tenemos más posibilidades a través de la tecnología, ¿no? Tenemos incluso esta posibilidad de editar a través de un teléfono. Podemos hacerlo incluso sin tener un micrófono de última generación. Lo más importante sigue siendo el contenido. Pueden ir desde la literatura, pasando por la música, el cine, la política, la cocina, deporte, lo que se les ocurra, puede ir abordado en un formato de podcast, incluso con temáticas que son atemporales, ¿no? Es decir, que uno las puede escuchar en cualquier momento y pasado el tiempo van a tener la misma vigencia, ¿no? En cuanto al contenido, no solemos prepararlo tanto como algo de esto se va a hablar sí o sí este día. Por lo general, durante la semana, como compartimos un grupo de WhatsApp, charlamos de temas que van surgiendo como tendencia, o sea, de temas que son como muy hablados en las redes sociales o como noticias en los medios. Y lo que tratamos de hacer es leer sobre ese artículo, leer sobre esa noticia, esa información, para estar al tanto de lo que está pasando. Así, luego, cuando nos vamos al programa, podemos de alguna manera debatirlo y saber de qué estamos hablando y dar nuestro punto de vista. El contenido que hago demanda un pensamiento previo, al mismo tiempo, en cierto modo, es como improvisado. Realmente es como que depende mucho sobre lo que voy a hablar, porque a veces es como que las ideas me surgen de la nada mientras voy por internet, escuchando música, viendo videos o conciertos, o a veces me tengo que sentar y me pongo a pensar sobre lo que voy a hablar. Pero luego de recopilar la información, que eso es lo más trabajoso, por así decir, cuando a la hora de armar el puntero para grabar, es bastante llevadero. Es como que me dejo llevar y simplemente hablo. Con respecto a cómo lo recibe la gente, hemos notado que mucha gente se nos prendió. Al principio estábamos en Facebook transmitiendo todos los domingos, hasta que un día dijimos, bueno, nos vamos a adaptar a esta otra red social que está en tendencia últimamente, que es Twitch. Y queda guardado por un par de semanas para que quien le interese pueda entrar. Obviamente nosotros vamos grabando los programas para que después los podamos subir también a YouTube. Tenemos un canal de YouTube. Y de alguna forma esta cuestión de interactuar por todas estas redes sociales nos ha permitido a nosotros que se acerque gente que por ahí no tenía idea de a qué queríamos llegar con el programa. La gente recibió este formato de una manera que me sorprendió bastante, ya que pensé que no iba a recibir la atención que tiene. De hecho hay mucha gente que se está copando, me mandan recomendaciones, me dicen hace más episodios y se vienen bastantes episodios en camino. También lo que me sorprendió fue que en las estadísticas del podcast me encontré con gente de Estados Unidos, de Brasil, de Reino Unido, de España, de Chile, de México y un par de países más. No creemos nunca que un podcast vaya a suplantar a la radio, porque la radio tiene otro lenguaje y tiene otra dinámica. Pero sí hay mucha gente que considera que esta portabilidad, es decir, la comodidad de poder escucharlo sin ninguna programación de horario, es precisamente lo que lo hace tan, tan atractivo. Otra cosa fundamental, por supuesto, para poder hacer cualquier cosa que tenga que ver con el lenguaje audio es la elocuencia, sobre todo al hablar. La persona que le toque o las personas que le toquen hablar en ese podcast, que tengan la posibilidad de manejar la oratoria, de ser elocuentes, de ser entretenidos a la hora de abordar ese contenido. Es muy interesante, lo recomendamos plenamente. Busquen por la web porque hay muchísimos y sin duda, una vez que los encuentren, se van a enamorar de este tipo de formatos. Mi consejo para las personas que quieren grabar un podcast y todavía no se animan es que dejen los miedos y inseguridades detrás y se lancen, porque la verdad que en este mundo tan diverso realmente lo que sea que hables no te limites porque siempre hay alguien a quien le va a interesar. Cuando la gente empieza a participar es cuando te das cuenta que se genera un círculo hermoso que a medida que se va puliendo y armando va creciendo automáticamente y eso es lo más lindo de estar, por supuesto, en este tipo de formatos que hoy nos permite, por supuesto, el contexto que tenemos. Pueden buscarnos, ahora mismo entran a la compu twitch.tv barra tres gordos sueltos. Así como suena todo junto en minúscula, tres gordos sueltos. Pueden buscarnos. Nosotros, por lo general, los domingos a la hora 23 o 23.30 estamos en vivo hablando de todo un poco sin saber mucho. Pueden buscarnos. Pueden buscarnos.